Papás, intentamos adivinar cómo serán en el futuro. ¿Qué les gustará? ¿A qué se dedicarán? Existen herramientas para potenciar las habilidades y talentos de nuestros hijos y hoy vamos a conversar sobre esto. Ya está en el estudio la invitada el día de hoy, Mara Auxiliadora Escuela. Ella es el psicopedagoga. Bienvenida, licenciada. Gracias, Beatriz. ¿Por qué es importante que el bebé a temprana edad comience a recibir estimulación? La Organización Mundial de la Salud habla de tres habilidades que son innatas en cada uno de los niños, que es la parte cognitiva, la parte social y por último, pero no la menos importante, el control de las emociones. Es importante desarrollar cada una de las habilidades cognitivas de nuestros hijos porque es la base fundamental para todo el desarrollo evolutivo del niño. Llámese a lo que es la infancia, la adolescencia y la adultez. Por eso es tan importante desarrollar ese tipo de habilidades desde muy pequeños. ¿En qué momento comienzan a desarrollarse, por ejemplo, las habilidades sociales y cómo podemos ayudarlos? Las habilidades sociales comienzan desde que el niño tiene interacción con la madre. Desde allí comienza la parte social a desarrollarse. Con todos los estímulos que todas las madres actualmente les colocan a sus hijos, este niño va comenzando a socializar, a escuchar a los adultos, a otras personas y luego constantemente va teniendo interacciones con otras personas y esto lo va a ayudar a desarrollar las habilidades que, aunque son innatas, hay que ir potencializándoselas, hay que darle estimulaciones a cada uno de ellos para que ellos puedan... Es como las bases de un edificio. Si tú tienes una buena base a nivel social, él va a poder tener un mejor control de sus emociones. Desde que son muy pequeñitos comienzan a balbucear. ¿Cómo saber si hay algún problema con sus habilidades lingüísticas? Bueno, las dificultades lingüísticas se pueden ver a partir de los dos años realmente. Eso va a depender de cada uno del desarrollo. Hay niños que pueden tener un lenguaje adquirido mucho más después de los dos años, pero eso no impide que el niño pueda. Hay niños que pueden balbucear, eso lo podemos ver en los primeros años de su vida, pero a partir de los dos años nosotros ya podemos ver que el niño puede ir adquiriéndolo y si no, pues tratar de ir estimulándose. Siempre se dice que las niñas tienen un lenguaje mucho más rápido que los varones. Tú lo sabes perfectamente porque tienes ambos. Y las hembras siempre tienden a ser mucho más hábil en la parte del lenguaje que los mismos varones. Justamente quería preguntarle eso, si dependía del sexo, porque es cierto, en mi caso mi hija comenzó a hablar muchísimo antes que el bebé, pero el varón comenzó a caminar primero que la niña. Sí, eso va a depender del desarrollo de cada uno, pero siempre a nivel neurológico, las niñas siempre tienen un desarrollo mucho más amplio, más rápido que los mismos niños. Durante los primeros años podemos afirmar que los niños están explorando. ¿En qué momento podemos comenzar a reconocer sus fortalezas? Mira, yo pienso que a partir de los dos años y medio a tres, nosotros podemos ver la habilidad que tienen los niños. Uno puede ver cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cuáles son esos intereses que ellos tienen. Y a partir de esos intereses es que nosotros como adultos debemos guiarlo y esa parte que es débil, pues tratar de fortalecérsela. Hablando de las debilidades, es también importante reconocer esos límites y quizás no forzarlos a hacer algo que definitivamente no les gusta. Yo no puedo obligar a un niño quizás a que ame montar bicicleta, si pues su interés es otro. Claro, mira, ¿sabes qué es súper importante? Que nosotros los adultos, sobre todo nosotros los padres, tratamos de presionar mucho a nuestros hijos para realizar una actividad diferente a los que de repente a ellos les guste. Yo pienso que de cero a siete años, nosotros como padres somos el ejemplo. La palabra muchas veces no es escuchada, pero nosotros somos el ejemplo. Si de repente él no quiere una determinada actividad, podemos negociar, podemos ver cuáles son esas habilidades y tratar de canalizar en esa actividad que ellos tienen una mayor fortaleza. Y también, licenciada, creo que es importante reconocer que ellos no son un reflejo de nosotros, que son seres humanos independientes y que no deben quizás dedicarse a lo que nosotros no pudimos ser. Exactamente. Es que esa carencia que nosotros tenemos, muchas veces la tenemos, nuestros hijos son como nuestro espejo y queremos que ellos sean o imiten o hagan eso que nosotros no pudimos lograr. Esta tarde que eso que yo no pude hacer de pequeña lo va a hacer mi hija y es un grave error. Yo creo que el respeto por cada una de las potencialidades de nuestros hijos comienza desde el momento de que decidimos ser padres. Gracias, licenciada. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Ya estamos hablando sobre herramientas para potenciar las habilidades de nuestros hijos. Usted puede interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, AM por GV en Instagram. Me acompaña la psicopedagoga María Auxiliadora Escuela. Rechazan porque sienten que no tienen las herramientas. Eso es como guantes de seda. Hay que saber bien porque algunas veces ellos todavía no distinguen de qué les puede gustar. Algunas veces pueden rechazar la música y de repente más adelante, cuando puedan tener las habilidades de ciertos instrumentos musicales, de repente son unos grandes músicos. Eso va a depender también de esa estimulación que como padres les estemos dando. Los materiales que les estemos dando, las actividades donde los podamos insertar. Eso es importante en esta etapa de los cero a siete años. Creo a nivel neurológico, una de las edades más importantes para el desarrollo, tanto artístico, tanto como idiomas y la parte de las habilidades sociales también que se dan a esa edad. Como padres estamos hablando de cómo potenciar esos talentos, pero ¿cuándo parar? Yo tengo amigas que, por ejemplo, tienen a sus hijos inscritos en actividades de lunes a viernes y yo me pregunto en qué momento este niño es niño, en qué momento descansa, en qué momento juega, en qué momento hace una siesta. Entonces, ¿qué está bien y qué está mal? Hay que tener un equilibrio porque yo pienso que la inteligencia emocional es una de las tareas pendientes que tenemos nosotros, estos adultos, que la pandemia nos ha dado un tortazo de la importancia de tener un equilibrio, de gestionar las emociones. Bien lo dice la psicóloga María Rojas Estapet, una conocida española, igual que Pilar Sordo, otra psicóloga chilena, que hablan de la importancia del equilibrio en esas actividades con los niños. Es importante que ellos también tengan momentos de descanso, momentos de esparcimiento al aire libre y la regulación de todo lo que son las tecnologías. Son importantes y ellas, que la pueden buscar en cualquier parte de la web, nos hablan de cómo ayudar a nuestros hijos en ese trabajo de las habilidades. Quiero invitarle a usted y a nuestros televidentes a escuchar un material. Hola, hoy quiero compartir con ustedes algunos tips importantes sobre cómo potenciar las habilidades de nuestros hijos en todas sus áreas de desarrollo. Lo primero que debemos considerar es cuáles son precisamente esas habilidades que queremos reforzar y especialmente aquellas que estén alineadas con sus intereses, porque sin duda será mucho más sencillo que se motiven por aquellas actividades que más les gustan. Por supuesto, todo de acuerdo a su edad. Para los más pequeños, muchos juegos con actividades y materiales concretos. Los más grandes pueden disfrutar más actividades que les representen retos. Consideremos todas las áreas. Si les gusta el arte, la música, el teatro, la pintura. Si les gustan más bien las actividades deportivas o las manuales, como la artesanía, la cocina, el diseño. Tal vez las actividades intelectuales, los idiomas, la lógica, robótica o habilidades informáticas. Para esto, fíjate en sus juegos favoritos. Los programas de televisión que le interesan o los temas de los que les gusta conversar. Esto te puede ayudar a encaminar sus habilidades y motivaciones. Para el desarrollo social, también hay actividades que pueden contribuir. Por ejemplo, la expresión corporal, la oratoria, talleres, grupales de cualquier actividad que le agrade, son buen escenario para enseñar interacción social, empatía, asertividad. Si nos preocupan más bien algunas debilidades en el área escolar, ahorita que estamos terminando el año académico, pero no estamos seguros de cuáles son o cómo apoyarlos, podemos recurrir a una evaluación de desarrollo o de competencias académicas. Y esto nos puede guiar en los refuerzos que necesita y aprovechar las vacaciones para dedicarle algo de tiempo y que no sea una dificultad el siguiente año escolar. Pero, ojo con esto. La idea no es saturar a nuestros hijos de muchas más actividades de estudio. Son sus vacaciones y necesitan tener algunos momentos de esparcimiento y diversión. Así que intentemos crear un equilibrio. Si los recursos están limitados, internet nos ofrece una gran cantidad de opciones gratuitas. Tutoriales, minicursos, que con ayuda de un adulto en casa los niños pueden realizar y divertirse sin tener que salirnos tanto del presupuesto. El todo está en ponerle un poco de creatividad y dedicación para pasar tiempo de calidad con nuestros hijos y formar o fomentar esas habilidades que queremos brindarles para que tengan un mejor desarrollo y desenvolvimiento en sus vidas. Agradecemos a la psicóloga Skelly Castellanos por siempre colaborar con nosotros. Licenciada, ella menciona dos aspectos importantes que quiero destacar. Si tenemos preocupación quizás por el rendimiento académico de nuestros hijos, ella sugiere una evaluación de desarrollo y competencias. ¿En qué consiste esta evaluación? Esa evaluación lo que hace son ver las áreas instrumentales. Cómo está la lectura, cómo está el cálculo, cómo está la parte de la abstracción. Y cuando tú realizas ese tipo de evaluaciones, puedes ver cuál es la debilidad y cada psicopedagogo realiza una rehabilitación, un programa que va dedicado a esas áreas que tienen dificultades. Y nos posicionamos en la parte de la edad. Si tiene de 0 a 7 años, es todo a nivel concreto. Porque bien lo decía Jean Piaget, a partir de esa edad, el aprendizaje de un niño es a través de todo lo que es la parte concreta. A partir de los 11 años, ya es más abstracto. Es decir, ahí sí podemos trabajar más parte de la web, podemos trabajar con lápiz, papel. No quiere decir que a los 0 a 7 años no lo hacemos, pero tenemos más libertad en esta edad. Cuando son más pequeñitos, su nivel de atención es muy lábil, se distraen por cualquier cosa. Entonces hay que tener muchísimos materiales concretos, trabajar la parte académica, luego a trabajar la parte de arte, trabajar la parte de psicomotricidad fina, que es importantísimo. Es la base fundamental, tanto la lectura, porque leer realmente no es decodificar, es comprender. De allí que es importante esa base en la parte de la lectura para que no vengan las dificultades en los años posteriores. ¿Quién realiza esta evaluación? ¿Una psicopedagoga, un psicólogo? Las evaluaciones académicas siempre van de la mano de un psicopedagogo. La parte de los psicólogos, estamos con la parte ya emocional, que es importantísima, muy importante la parte emocional. Y algunas veces hacemos un trabajo mancomunado para poder ayudar al niño a nivelar esa parte, tanto académica y emocional, que siempre son inherentes, van de la mano. También la psicóloga mencionaba que si nuestro presupuesto es limitado, esto no debe ser un impedimento para potenciar las habilidades de nuestros hijos. Y hablaba del Internet como un gran aliado. Así es. Tenemos en la web muchísimos, muchísimos materiales. Tenemos la eduteca, que es muy utilizada. Tenemos Happy Learning, que también es muy buena, es libre. También podemos estar en la App Store, que pueden ver muchísimos programas para niños. Vienen clasificados por edad, por categoría, si es la parte numérica, si es la parte de la lectura. Y es una manera de que el niño pueda interactuar. Eso sí, dosificándose con otras actividades. Además de eso que tú me hablabas de que si no tenemos el presupuesto. Es importante saber que en nuestro país contamos con la fundación del Banco del Libro, donde todos los miércoles podemos adquirir, podemos alquilar y podemos comprar cuentos. Cuentos, libros, podemos llevar a nuestros hijos. Hay canje, por cierto, ahí hay canje que podemos cambiar los libros de un año escolar al otro sin necesidad de pagarlo. Tenemos en nuestro país, pareciera mentira, pero sí hay. Hay muchísimas ventanas que ayudan a estos papás. No es mucho los recursos. Podemos trabajar en casa con material de desecho, plastilina si no tenemos Lego. Podemos trabajar con juegos de memoria. Podemos trabajar, aunque te parezca simple, con todo lo que son los rompecabezas, que desarrollan la parte intelectual. Muy buenos para los niños. Qué buen dato. Gracias. Es momento de hacer una nueva pausa. En la próxima parte vamos a responder las preguntas de nuestros televidentes. Hoy converso con María Auxiliadora Escuela, psicopedagoga, sobre cómo potenciar las habilidades de nuestros hijos. ¿Estás de acuerdo con utilizar este método en el sistema educativo? Claro. El método Motessori en el contexto siempre ha sido una herramienta útil. Digamos, es un referente muy importante porque justamente habla y trabaja lo que es la parte concreta y del conocimiento abstracto, de la inteligencia. Pero, como te decía, fuera del aire, es importante tratar de hacer una compensación con otros programas. Pues no solamente ese. Ahorita hay muchísimos avances en la parte de la escritura, en la parte de la lectura. Y recuérdate que estamos hablando de una generación muy distinta a la de Montessori. Estamos hablando de esta generación digital, donde tenemos que solamente un solo programa no nos va a servir. Tenemos que estar de la mano, tenemos que tener muchísimas actividades, muchísimos programas para poder potenciarlo. Uno solo no es garantía del éxito en la parte académica. Comienzan a llegar preguntas a través de nuestras redes sociales y quiero compartirlas con usted. Nos escribe Cecilia Carmen 36, ¿qué es más fácil, un aplauso o una combinación de buenos ejemplos con enseñanza no forzada? Bueno, fíjate, yo pienso que hay que tener un equilibrio allí cuando hablaba de... No solamente es ese abrazo, sino es como actuamos. Nosotros como padres somos el reflejo de nuestros hijos. Podemos dar un abrazo, pero después estamos gritando. Podemos dar un abrazo, pero lo ignoramos en las actividades más importantes. Entonces, yo creo que es una combinación de ambos. Es ese abrazo. Yo pienso que un abrazo a cualquier edad, aunque sabemos que a los adolescentes no les gusta, pero siempre son tan importantes, porque es esa calidez de estar acompañado. Esa parte de la inteligencia emocional que creo que es tan importante en este momento. El que tiene una infancia feliz, tiene una adultez con regocijo. También nos escribe el señor Sebastián, ¿qué actividades recomienda para los niños que aún están muy pequeños y no definen qué les gusta? Ah, bueno, mira, yo pienso que darle un... Podemos hacer muchísimas actividades dentro de casa. Tanto dentro de casa podemos hacer actividades con legos, podemos hacer actividades de ensartado. De hecho, los animes que utilizamos cuando vamos a los supermercados a comprar la charcutería nos sirve para que ellos hagan perpurteado actividades que podemos hacer fuera de casa, no solamente en la casa. Este fin de semana, que fue el Día del Padre, estuve en un lugar en San Antonio de la Fragua y vi niños tirados en la tierra, con bicicleta. Ese contacto de la naturaleza es tan importante, ensuciarse. Yo los veía y decía, ¡ay, qué horrible, están sucios! Pero me parece que es tan importante ese contacto, que no solamente sea en la casa trabajando, sino que el aire libre, los museos. Ahorita nuestra oferta en estas vacaciones nos ofrece en Caracas, y bueno, dinosaurios, actividades emblemáticas que se están dando, que creo que eso también beneficia mucho fuera de casa a los niños. También nos escribe Marques Azú. Buenos días, mi hijo es muy hiperactivo. ¿Qué debo hacer si se distrae mucho? Bueno, esa es una de las, digamos, de las características de los niños con déficit de atención, o los niños hiperactivos, o los niños que se dispersan. El trabajo con rompecabezas ayuda mucho a la parte intelectual, a la paciencia, a la inteligencia espacial, los legos al racionamiento lógico, actividades que demanden un poquito más de tiempo, pero que sean emocionantes para ellos, donde puedan ensartar, trabajan la parte visomotora, actividades que vayan ayudando al niño en la web, también pueden conseguir actividades que son interactivas para estos niños, pero como siempre lo digo, dosificando las actividades. También nos escribe la señora Enríquez Neila. ¿Qué método es más eficaz para comenzar la lectoescritura en los niños? Mira, la conciencia fonológica es importante en la adquisición del lenguaje. A nosotros nos enseñaron un método silábico, o mami, mi momu, pape, pipopú. Nosotros podemos comenzar desde la casa, desde recortar, desde colocar recortes en una hoja de izquierda, derecha, barrio visual, de que puedan ir diciendo, de recortes que nosotros podamos decirlo, y que ellos lo puedan ir leyendo. Luego pasamos cómo suenan las palabras, si de repente es la M, suena mmm, dándole tanto parte del sonido como de la palabra. Y podemos hacer actividades en la App Store, que tenemos Graphic Games, que es otro de los programas que pueden conseguir en la App, que son muy buenos, recomendados para los niños, y que van de lo más simple a lo más complejo. ¿Qué piensa usted sobre los niños de 6 o 7 años que pasan muchas horas metidos en los videojuegos? Bueno, cuando tú hablas de los niños de esa edad, también tenemos que hacer un barrido de cómo es en casa, porque muchas veces nuestras mamás, nosotros sin querer, utilizamos nuestro teléfono, llegamos a la casa, y ellos nos ven, y es una fuga. Una de las cosas que habla Pilar Sordo, una importante psicóloga chilena que te mencioné anteriormente, habla de cómo tratar de sacar a los niños de los videojuegos sin que esto sea un motivo de provisión directa. Cuando tú prohíbes, es más tentativo de que el niño vaya otra vez a tener esa misma conducta. Les sugiero que la puedan leer. Ayuda muchísimo a nosotros como padres, tanto en edades escolares como los adolescentes. Ella tiene muchas herramientas. Hay un libro que dice No Quiero Crecer, que también es muy bueno. se pueden conseguir en la web, no necesariamente podemos adquirirla, y ella da bastantes ideas y sugerencias de cómo trabajar, no solo nuestros papás, sino cómo trabajar todo el entorno, nuestros abuelos, nuestros papás, donde el niño se va desarrollando. Muchísimas gracias por su compañía esta mañana. Por favor, redes sociales y puntos de contacto. Arroa Mausi Escuela en Instagram, que es donde mayormente, y igual en Twitter y en Facebook. Gracias nuevamente.